Llegar este paquete desde Puerto Rico, desde mi isla del encanto, por si ustedes no saben, yo fui el año pasado, ante pasado a Puerto Rico y estoy enamorada de Puerto Rico Pero no se me dio la oportunidad de probar los dulces y una señora me los mandó, miren yo me muero por probar estos, los polvorones Se ven tan ricos, donde están los polvorones, están estos que dice que son coconut pineapple snacks, bocaditos de coco y piña, oh my god Todo así súper tropical, como a mí me encanta, estos son pilones, son lollipops, oh my god, estos nunca los he probado, bueno es que nada de esto he probado la verdad Y miren, esto es algo que me emociona, dulce de leche con guayaba, y miren también me mandó una tacita navideña, está súper linda Y aquí hay más dulce de leche, pero esto solo es el puro dulce de leche sin la... ¿Qué era lo otro? Guayaba era lo que tenía, ay Dios santo Y vela aquí está llorando, que enojada porque no lo doy nada, miren esto, creo que esto va a ser mi matazón, oh my god Dice que son besitos de coco, macarrones de coco, ay, no sé si ustedes saben, pero yo amo con locura el coco Bueno, si me ven corta, ya saben, es culpa de Yanira, no mía No lo puedo creer, miren que precisamente mañana iba a ir a buscar los candy canes para unas fotos Y ella me los mandó, como que me leyó la mente porque he estado viendo unas fotos y tengo unas ideas de unas fotos súper lindas con los candy canes Son estos bastoncitos de dulce y como les digo, desde la semana pasada he andado queriendo comprarlos, pero se me había olvidado Y pues como mañana voy a ir al supermercado, dije mañana los voy a comprar Pero no, ya no los necesito comprar porque ya me los mandaron, Dios mío, qué emoción Ok, miren esto, aquí parece que hay de todo un poquito, ay no, no quiero comer todo Pero esto, miren, estoy, estoy que lloro Miren qué hermoso, es una libretita con mis fotos Ay Dios, ay Dios santo Ay no Conmoción Qué hermoso detalle, no lo puedo creer Ay Dios mío, Yanira Gracias, gracias, gracias Por tomarte el tiempo Para mandarme esas cositas Y para hacerme este detalle tan precioso Miren que Estabel está llorando aquí también Bueno, pero ya estoy llorando porque no le doy dulces Mil, mil gracias, no sé ni cómo agradecerle Dios, está precioso Muchísimas, pero muchísimas gracias por ese regalo tan bonito Yo no puedo esperar a comerme todos esos dulces Así que como les dije, si me ven gorda es culpa de Yanira No es broma, los voy a compartir con mi esposo Bueno, que yo creo que me voy a comer la mayoría Vamos a ver Ya quiero probarlo, así como les dije Yo no había probado nada de esos dulces Todo me tiene súper emocionada Pero más lo que tiene coco Porque es que yo soy demasiado fanática del coco Yo amo todo lo que tiene que ver con el coco Así que ya no puedo esperar a comerme todos esos dulces Te mando muchos besitos y abrazos Y muchos besitos y abrazos también para todas mis puertorriqueñas hermosas Espero pronto volver otra vez a la Isla del Encanto Y como les dije anteriormente Si vuelvo a ir otra vez Por seguro que vamos a hacer un encuentro Porque la primera vez que fui Yo no quise planear nada Porque yo dije Pues no creo que yo tenga seguidoras aquí en Puerto Rico Pero ya después cuando publiqué que andaba ahí Me salieron un montón Y yo digo No puedo creer Entonces ahora ya sé que tengo muchos por ahí Así que sí Sin falta pues haremos una reunión La próxima vez que vayamos por allá Miren se me había olvidado contarles Que el arbolito lo tengo sin macetera Porque adivinen que La que compré No le quedó otra Así que aquí la tengo en la bolsa Aquí tengo el recibo también Y pues más tarde cuando termine de grabar Vamos a ir a devolverla Me da pena porque ya pienso Ya esta es la segunda vez Y ya me van a conocer ahí en Target Por la que anda siempre devolviendo cosas Ya ni me voy a querer vender nada Pero bueno Me las voy a llevar conmigo Y pues yo sigo en busca de una macetera Para ese arbolito La verdad que no encuentro No sé por qué se me ha hecho tan complicado Yo creo que yo soy mala comprando este tipo de cosas Pero bueno Voy a terminar de grabar Y ya en un ratito las veo En el día 2 les voy a compartir Cómo es que yo cocino mis frijolitos en casa Hoy voy a cocinar frijoles rojos Normalmente pues cocino negros Rojos La última vez cocine negros Así que esta vez voy a cocinar rojos Y bueno miren Lo primero que hago es meterlos en agua Aquí Ya les voy a mostrar ahorita Lo que hago es ponerlos en agua Por una hora, hora y media Depende de mi tiempo Cubro con agua Para que se cocinen más rápido Se supone que esta técnica Eso es lo que hace Si lo dejamos en agua Se cocinan más rápido Por cierto Les quería mostrar Este, las cositas que compré Miren que lindas Y aquí está Bella Acompañándome como siempre Cocinando conmigo Miren que lindas Compré una para aquí Y también compré una para la estufa Y dice Reglas de la cocina Cocinar con amor Decir por favor Y gracias Bendecir la comida Disfrutar la compañía Y probar una nueva receta Miren que lindo Me encantó lo que dice Eso nada más Es lo nuevo de la cocina Ah y también Esa cosita para hacer el té Que me preguntan Por ahí en Instagram La compré en Rose Está súper linda Aunque piense que Está bien barata Y me salió como de mala calidad Podríamos decir Esta cosita Se traba aquí Y también No sé cómo se le derritió La parte de aquí de abajo Así que Desafortunadamente Está linda Pero No es de tan buena calidad Ok Yo ya terminé de grabar Por lo tanto Ya me quité la pestaña Me quité mis aretes Me iba a quitar el chongo Porque me lo desarmé todo Cuando me quité la blusa Que andaba Y también Ando como que Sintiendo presión en la cabeza Me duele Ya que como no me lo hago Tan seguido Ahora cuando me lo hago No lo aguanto tanto Entonces Pero luego no quería irme Despeinada Y todo eso O hacerme otra cosa Entonces decidí llevármelo Ahorita vamos para Target A devolver la macetera Y también necesito Ir al supermercado Miren No les prometo grabar Adentro del supermercado Porque me da mucha pena Nunca he grabado Adentro del supermercado Y no sé Depende que tanta gente Haga Me voy a llevar la cámara En la mochilita Y si no veo mucha gente Pues me las llevo Y si no Pues ya después les hago Cuando vaya con mi esposo Tal vez me siento más en confianza Pero bueno Vámonos para Target primero Dice Feliz Navidad en español Ay que lindos Y aquí vamos otra vez Vamos a ver Si ahora encuentro algo Yo creo que tienen las mismas cosas Que antes No sé si van a tener Cosas diferentes Vamos a ver Vamos a buscar Si yo veo lo mismo Lo mismo de antes Uh pero miren Tienen oferta hoy Mmm Ay miren Eso es tan precioso Me encanta esa combinación Les cuento que No compré nada Porque pues No encontré Lo que yo ando buscando Andaba buscando Unas fundas Para las almohadas Y tampoco Unas están súper caras Y las otras No hay del tamaño Que ando buscando Ya regresé a la casa Y les quiero mostrar Cómo es que se pone Belle Cuando no regresa Y se queda sola Ella se queda solita En la cama Cuando salimos Baby 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 Mírala Ah Me muero Ay mami Mira que solito Me dejaste abandonadito Mami Mami que se te pasa Que se pone bien loquita Roja Roja Chile dulce Chile verde Cilantro Y ajo Esas son las cosas Que le pongo A los frijoles O los Los vegetales Las verduras El fin de semana pasada Compré cebolla roja Así que bueno Ahorita lo que voy a hacer Es sacarles esta agua Y lavarlos Y bueno Ya una vez que los lavo Los pongo en la olla Y ya empiezo a llenar La olla con agua Normalmente la lleno hasta aquí Hasta donde están estos cositos Miren Esos frijoles Están grandototes Y miren Ya le agregué Todos los vegetales Ya están listos Para cocinar Ok Esto es lo que les agrego Cilantro No como se dice Ajo en polvo Cilantro seco Y también pimienta Y esto es todo Y ya pues una vez Están blanditos Ya cocidos Ya les agrego la sal Y eso es todo Y miren Así quedaron los frijoles Ya se cocinaron Están súper súper grandotes Estos frijoles Súper ricos Cemento hace como una sopa De frijoles Y miren Así es como yo congelo Los frijoles En estas bolsitas Es súper fácil Y me encanta Porque es una forma Súper práctica Y obviamente Cuando ya los quiero usar Nada más los saco Del refrigerador A que se descongelen Y listo Me encanta hacerlo De esta manera Porque es súper fácil Y súper rápido Y pues así no tengo Que estarlos sirviendo Todos los días Y tampoco no tengo Que estar comprando Los enlatados O los que ya vienen Y listos Sino que yo los cocino Aquí en mi casita Y los congelo Y listo Así que espero Pues que Esto les ayude En que dé un poquitito He llegado Al punto De que el maquillaje Me estorba Ya me lo quiero quitar Me duele la cabeza Por este moño Me siento así Como que bien tensa Y les cuento Que no me he bañado Ya son las 5 Yo no me he bañado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto yo no lo hago No es normal en mí Pero me quiero lavar el pelo Porque mañana me quiero hacer Unas ondas Ya que voy a grabar Un video de atuendos Y cuando grabo videos De atuendos Me gusta hacerme ondas Y no peinados así Porque es bien complicado Estarse quitando Y poniendo ropa Bueno La cosa es que Hoy me quería hacer Este moño también Entonces Esa es mi excusa Pero bueno No me quería bañar En la mañana Y lavarme solo el cuerpo Porque me quería bañar Todo Entonces Eso es lo que voy a hacer El día de hoy Voy a mandar los saluditos Ahorita Ya después me despido Porque necesito bañarme Tengo una de videos Que editar Que ustedes no se imaginan Pero bueno Los saluditos que voy a mandar Hoy son del video Que subí hoy Esta semana Voy a estar subiendo Creo que 3 videos A la semana Y espero continuarlo Todo el mes de diciembre Ando como loca Grabando por todos lados Así que bueno El primer saludito Es para Daniela Ortiz Ahorita voy a saludar Los comentarios Que tienen más likes Ella dice Me encantó Ese maquillaje Mi Bessi Ese pollo con tajadas Lo quiero probar Bueno cuando usted venga A Asten Venga para acá Que yo le invito Mira Bessi Me dice Yo sé lo que se siente Perder a alguien especial Yo perdí a mi novio Nos íbamos a casar Y desde entonces Yo aprendí Que hay que aprovechar Cada instante Con ese ser querido Porque todo puede pasar Y yo me arrepiento De eso Así que No desaprovechar el tiempo Es lo que debemos hacer Besos y abrazos Desde Bolivia Besitos y abrazos Hasta Bolivia Mi Daniela Y wow Este comentario Me dejó así como que En shock Que fuerte Y lo siento mucho Reina Chávez Dice Like si se ve hermosísima Y si te gusta ver sus videos O sea que tan linda Chadia Lozano No sé si así se escribe su nombre Pero tiene una S Luego una C Y una H Una A Una D Y una Una A Oh my god Que vergüenza Soy la peor Deletreando Anyways Chadia Lozano Dice Saluditos Besos y desde Honduras Me fascinan tus videos Paisana Besitos Mi Chaita Hasta Honduras Osiris García Dice Saludos Bonita Me encanta ver a Abel Ay tan linda Yo sé que a ustedes les encanta ver a Abel Y por último Mariana Yedra Dice Hola Me podrías decir ¿Qué variedad de blanco Pintaste tu habitación? Esa respuesta No la tengo ahorita Tendría Tendría que preguntarle a mi esposo Porque él fue quien compró la La pintura Solo recuerdo que Porque es que ustedes saben Espera aquí está brincando ¿Qué pasa mi amor? Está loca No Ay se enoja también Esta Si ve Solo recuerdo que me dijo que parece que es Esto es como una base Por ejemplo Si el cuarto está pintado de café Y luego se quiere pintar de otro color Hay que ponerle una capa de blanco Para poderle pintar Poner otro color ¿Me entienden? Entonces Esto es como nada más Como una base Se lo podría decir Para aplicar otro color Pero es un blanco muy bonito Que a mí me encantó Y ustedes ven La luz Se ve mucho Muchísimo mejor Y ahora vamos a saludar A los primeros comentarios Y el primer comentario Es de Mariela Ríos Siempre hermosa Besi Saludos Oh my god Ella es mi ex compañera Cuando yo estuve en primer curso O en séptimo año Oh my god Saludos Mariela Hasta cortes Si es que seguís viviendo ahí Oh my god Ella era súper 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 linda Milena Ríos Montoya Dice Hermosa Besi Gracias Muy bonita Por cierto Mariela Saluditos para vos Y para tus niños también Y para tu esposo Para toda la familia Por ahí Para tus hermanos también Ella y sus No Sus primos Para tus primos también Ella y sus dos primos Estaban en el mismo curso que yo Y nos llevamos muy bien todos Todos me caen súper bien Y ya por último Un besote Y un abrazo Para Yendri Yendri Herrera Ella dice La primera Me encantan tus videos Muchísimas gracias Y miren Bel Bel es bien abusiva Y no Ay está enojada Yo creo que es porque Le doy un poquito de pollo Y quiere más Oh my god Pero está bien enojada Bueno yo las dejo Mil gracias Por acompañarme Un día más Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y los veo en el próximo video Gracias Gracias